Trata y una pintura Aprender el arte de tejo Simplemente a la cantina era que aprender a aprender la relación Un cuadro mío podía Podía detener a una persona En la definición con la que estima Principio de error Ser artista es fracasar Como nadie se atrevería nunca a fracasar Ese fracaso es su mundo y abandonarlo supone una deserción de las buenas artes, del buen hacer, de la vida. Samuel Pequet. Sinopsis. El proyecto borrar consiste en interpretar. Mediante el uso de grafito y tibes, imágenes que forman parte de la historia del arte. El resultado evidencia que más que borrar la historia, se está generando otra parte de ella. El proyecto borrar consiste en interpretar. Ser artista es fracasar. Como nadie se atrevería a mi cárcel, como parte de la sociedad de la vida. Y es por ello que, para facilitar la tarea de la escritura y la lectura, habría que encontrar un punto aproximativo de partida. Con el proyecto borrar, con las cosas que se han subido en la vida. A pesar de que yo lo ha sido fácil, la tarea es sencilla. Puesto que en el proyecto nos ofrece las distintas posibilidades de copiar de la vida. Y con ello, un limitado número de significados. Opto por una forma de memoria. Es una medida de lo posible y que es simple. Centrada en algunos aspectos, sobre los cuales recalcan todo el peso de la comisión de investigación. Puesto que abordar ese todo es prácticamente incuestionable. Se abre la brecha de la discusión. ¿Qué es cojo? ¿Y qué beneficia? ¿Y qué? Aquí nos podríamos encontrar con la situación. Sin caso, no. No se me preocupa. De ordenar y limpiar la mesa de trabajo. Observar las herramientas de las que disponemos. Y el efecto de aquellos objetos que forman parte de nuestra cotidianidad. Y que nos pueden ayudar a dar un postulio. En términos textuales, se hace su investigación. Más allá de las palabras o los que éramos seleccionados, el camino del discurso inclinado es algo como repusión. La historia de la memoria de la historia 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 de la historia. Gracias.